La cerveza arriba, 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 vamos a aumentar cerveza arriba cuando empiece a cantar todos ellos. Aquí en Frendecito la frase que dice que en Frendecito, Cerveza arriba, vamos a hacer una lluvia de cheve todos, pero vamos a hacer la música. Frendecito la palabra, la cerveza arriba, vamos a haritas en esta f klima, vamos a hacer una lluvia de cheve todos los que nos�qüé comparen, El marrón tuvo cerca, pero siempre me hemos vencido Hoy les mando un saludo a los que les trabajamos Los albines de su pata, mis queridos mexicanos Regresan los ramos con sus padres, todos los que trabajamos Que comienzos andremos con los que les trabajamos Únicamente que se viste un grito a la raza que les gustó a ese número Aquí está ese grito El poder de hacer a la raza que cuando alcanza el San Luis Condocín Y todos salen Condocín, la gente de Tamaulipas Los del Jicote en esa noche y la raza de Lázaro Cárdenas